Hola, soy Eduardo y les voy a contar mi historia de cómo llegué aquí a la UDLAP. Yo jugué cuando iba en la prepa a un torneo aquí en Puebla y ahí fue como el entrenador me vio y me empezó a decir que venía a hacer pruebas y todo. Y bueno, pues finalmente escogí yo a la UDLAP como mi institución y estoy muy agradecido con ellos. Estudié la licenciatura aquí y ahorita estoy estudiando la maestría a punto de terminarla. Gracias al sorteo UDLAP por haberme dado la oportunidad de estudiar aquí, no solo la licenciatura sino también la maestría. Y bueno, pues es una experiencia muy bonita estar en la UDLAP y ser parte de un equipo representativo te llena tanto como en el ámbito personal, como social, en fin, muy bonita experiencia y nada más agradecer al UDLAP, al sorteo UDLAP y a todo el mundo que hace posible que este tipo de becas y oportunidades estén ahí para todos nosotros. Gracias.